Música Les hago una pregunta porque quiero de verdad saber si estamos de acuerdo en esto. Padres y madres que están aquí, yo quiero que me digan qué es lo que quieren de sus hijos. ¿Qué quieren de sus hijos? Yo quiero saber. Que sean felices, muy bien, muy bien. Hay algo más importante que se desea. ¿Alguno de ustedes tiene un deseo más importante de que sean felices? Después viene lo demás. Después viene que tenga una carrera, después viene que se casen bien, después viene que tengan chicos, después viene que sean lindos y guapos, después viene que aparezcan televisión y después que sean famosos y conocidos y después, y después, y después, y después. Pero el primer deseo de todos los padres y de todas las madres del mundo es que los hijos sean felices. Este es el primer deseo. Y es el primer deseo con toda justicia, porque es y debería ser el primer deseo. Pero sin embargo, nuestra educación no conduce a esto. La verdad es que hasta hace muy pocos años, ninguna escuela del mundo, o casi ninguna escuela del mundo, tenía un entrenamiento verdadero en la inteligencia emocional. Hasta hace pocos y pocos años, de verdad, ninguna escuela se ocupaba de enseñarle a nuestros hijos las cosas que tenían que ver con esta idea de ser felices. Sí, les enseñaban matemáticas, negocios. Las universidades capacitaban a nuestros hijos a que sean más competitivos. Y se argumentaba la peor de las historias, ¿no? La historia avalada por una cosa siniestra que se llama la sana competencia. ¿Saben qué? No hay sana competencia. La sana competencia es mentira. Por lo menos en mi opinión. Es mentira. No hay ninguna competencia que sea sana. No hay que educar a los hijos para competir. Eso es basura. Eso es entrenar para la rivalidad. Eso es entrenar para el rencor. Eso es entrenar para el odio. Eso es entrenar para la guerra. La competencia no es un buen consejo. No es el lugar. No se trata de ser mejor que nadie. No se trata de competir. Y sin embargo, esto estaba metido en nuestra educación con la mejor intención. Mi mamá era una persona bellísima. Yo creo que era la persona, la mujer más buena que he conocido en mi vida. Pero mi mamá venía con una impronta cultural. Ella había aprendido cómo había que ser para ser madre. Y entonces yo vine un día de la escuela. Había tenido pruebas de matemáticas. Y mi mamá me estaba esperando. Me dijo, ¿cómo te fue la prueba? Y yo le dije, bien mamá, me saqué ocho. Y entonces ella me dijo lo que venía. La pregunta razonable que era, ¿y cuánto sacó Santiago? Santiago era mi compañero de grado. Estaba acá al lado mío, ¿no? Y yo me di cuenta rápidamente que en realidad mi nota dependía de cuánto se hubiera sacado Santiago. Porque si Santiago se había sacado diez, mi mamá me decía, tienes que estudiar más, hijo. Y ese fin de semana yo no salía porque me tenía que quedar estudiando. Pero si Santiago se había sacado un seis, esa tarde yo iba al cine. Literalmente. Y yo no era muy listo. Pero la verdad es que me di cuenta rápidamente que había dos maneras de ir más al cine. O me quedaba todos los fines de semana estudiando o conseguía que a Santiago le fuera mal. Con lo cual empecé a esconderle la prueba, a cambiarle las preguntas, a soplarle las respuestas mal a propósito para que sacara mala nota. Lo cual en la escuela es gracioso. Pero en tu trabajo de todos los días, ¿no? Cuando tú vas a tu oficina y el que se sienta al lado tuyo está tratando de ver cómo hace para que sea el aumento del sueldo, sea para él y no para ti. Cuando tu compañero de trabajo trata de que te vaya mal para que haya más dinero para él. O trata de llevarse el crédito de las cosas que se hacen bien porque es el que quiere tener el aumento o el ascenso. Entonces ya no es más gracioso. Entonces se vuelve la miseria humana. Y esa miseria humana es resultado de una educación generada desde el lugar de la competencia. Ojalá llegue el día donde las notas en la escuela estén prohibidas. Ya que no se usen, no, que estén prohibidas. Yo no pondría ninguna nota. Si de mí dependiera, no habría notas en las escuelas. Las notas sirven para compararse. Y compararse no está bueno. No es una buena idea. La comparación es la generación de la competencia competitiva, no de la competencia de ser competente. Y la competitividad tiene el problema de la sílaba central. ¿Saben ustedes? La palabra competir tiene en el medio una sílaba que es PE, la sílaba del pero, del pero que uno pone siempre para no fijarse en el prójimo, para no ver al hermano. Porque si tú sacas este P de pero y pones par en lugar de per, pones el par que significa similar, hermano, compañero de ruta, amigo, igual a mí. Si tú pones par en el medio, competir se vuelve compartir. Y cuando tú compartes, ya no hay razón para competir. Cuando aprendes a compartir, ya no se necesita la competencia. La competencia es cuando hay lugar solo para ti o para mí. La competencia es cuando no hay comida para los dos, cuando no hay dinero para los dos, cuando no hay trabajo para los dos. La competencia genera la idea de que somos tú o yo. Pero si somos los dos, si somos tú y yo, no hay ninguna razón para competir. Entonces, qué bueno sería tener una educación centrada en esto. Qué bueno sería que los padres podamos entender esta historia. Qué bueno sería que nunca más, en la vida, nunca más, un padre le diga a un hijo, ¿por qué no eres como tu hermano? Ya no se usa, ¿no? Pero en mi época, mi hermano y yo teníamos que estar cuidándonos. Porque mi padre decía, ¿no? Porque no te fijas en tu hermano, aprende de él. No te decía comparativo, te decía aprende de él. Horrible cosa, ¿no? Generadora de grandes males esta educación comparativa y competitiva. En la historia, hay un cuento espantoso que yo trato de no contar, pero que señala este tema como ningún cuento, ¿no? Un rey que había cometido este error todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo había educado a los hijos mostrándoles lo que hacía el hermano, o el vecino, o el de enfrente, o el de al lado. Todo el tiempo estaba generando la historia de competidores. Decía que así los estimulaba para ser mejores. Cuando los hijos fueron grandes, la competencia entre ellos siguió. Seguían compitiendo. Así como alguna vez competían por un premio, por un regalo, por una mirada, por un abrazo, por una caricia, por el amor de los padres. Siguieron compitiendo cuando eran grandes. Y el padre, como quería que no compitieran más, decidió partir su reino, el que él tenía en tres. Le dio un reino en el norte a uno de los hermanos, otro reino en el sur a otro de los hermanos, y conservó para sí el reino en el centro. Pensó que teniendo cada uno su reino ya no habría competencia entre ellos. Pero la competencia estaba generada de deseducación. Habían empezado a competir desde antes, ¿no? Y entonces de vez en cuando uno de los hermanos cruzaba todo el territorio para invadir el campo del hermano que estaba en la otra punta para robarse a algunos animales. O este venía e incendiaba un granero. O este venía e dinamitaba un río. O este venía e destruía una fábrica. Y el rey estaba fastidioso, pero también estaba molesto porque se daba cuenta de que esto lo había generado a él. Y entonces llamó a los dos hijos a su reino para tratar de darles una lección como no les había dado antes, tratando de corregir su propio error. Y entonces les dijo, miren hijos, ustedes son muy, vosotros sois muy ambiciosos, así que os voy a dar lo que cada uno quiera. Pedirme lo que queráis y os voy a conceder. Lo que queráis, una montaña, un río, una montaña de dinero, un baúl lleno de oro. Pero pedirme lo que queráis, pero eso sí, os voy a dar lo que me pidáis. Pero al hermano del que me pida, le voy a dar el doble de lo que le doy al que me pida. El que me pida un caballo se lo daré, pero a su hermano le daré dos. No podréis evitar beneficiar a su hermano con su pedido. Pobre rey, ¿no? Creyó que una corrección podía corregir el error de toda una vida. Y entonces, ¿quién me pide algo? Dijo el rey. Y uno de los hermanos levantó la mano. Dijo, recuerda que a tu hermano le daré el doble. Sí, sí, me acuerdo. ¿Qué quieres? Le dijo. Y él le dijo, córtame una mano. Cuando el odio está generado, cuando la competencia está educada, cuando hemos entrenado y enseñado a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, en esta miserable actitud de tener más que el otro, ya no nos importa perjudicarnos con tal de perjudicar al otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!